¿Cuántas veces han mirado su cuenta bancaria, sus circunstancias actuales, y se han preguntado cómo demonios podrían llegar a ser millonarios? Las facturas siguen acumulándose. El sueño de la riqueza y la abundancia se siente tan dolorosamente fuera de alcance. Pero díganme, mis queridos amigos, ¿alguna vez se han detenido a considerar que esta visión de convertirse en millonarios no es una fantasía inalcanzable? De hecho, es una posibilidad muy real para cada uno de ustedes. Sé que es más fácil mirar a los ricos y exitosos y pensar eso nunca será para mí. Han sido condicionados a aceptar la mediocridad, a creer que la verdadera libertad financiera está reservada para unos pocos selectos. Bueno, estoy aquí para decirles que esto simplemente no es verdad. Yo estuve en sus zapatos, amigos, atrapado en un trabajo que despreciaba, viviendo de cheque en cheque, constantemente preocupado por el dinero. Me había resignado a la creencia de que esta era mi suerte en la vida. Pero entonces algo cambió. Me di cuenta de que mis circunstancias actuales no tenían que definir mi futuro, que tenía el poder de transformar mi vida, de convertirme en la persona que realmente estaba destinado a ser. Y así, tomé la decisión de empezar a actuar como si ya fuera millonario. No les mentiré, no fue fácil al principio, de hecho, se sintió muy incómodo. Pero persistí día tras día, semana tras semana, mes tras mes. ¿Y saben qué pasó? Toda mi vida comenzó a cambiar. La forma en que me comportaba, las decisiones que tomaba, las oportunidades que empezaron a presentarse. Era como si el mismo universo conspirara para hacer realidad mi visión. Así que hoy me paro frente a ustedes, mis amigos, como prueba viviente de que esta mentalidad funciona. Soy la encarnación viviente de lo que es posible cuando realmente te comprometes a actuar como si ya fueras millonario. Y estoy aquí para compartir con ustedes los pasos, las estrategias, los cambios de mentalidad que les permitirán hacer lo mismo. Porque creo con cada fibra de mi ser que cada uno de ustedes tiene la capacidad de alcanzar el nivel de riqueza y abundancia que desean. Todo empieza con la mentalidad. Saben, la razón por la cual la mayoría de la gente nunca alcanza el nivel de éxito financiero que ansía no es porque les falte inteligencia, habilidades o recursos. No, es porque están atrapados en una mentalidad de pobreza. Han aceptado la creencia de que ser rico está reservado para unos pocos selectos, que está fuera de su alcance. Y esta mentalidad, esta creencia limitante, se convierte en una profecía autocumplida. Pero díganme, ¿realmente creen que la mentalidad de millonario es algo inalcanzable y místico? Estoy aquí para decirles que no lo es. De hecho, es un conjunto de hábitos, comportamientos y patrones de pensamiento que pueden ser cultivados y desarrollados por cualquier persona dispuesta a poner el trabajo. Y el primer paso es empezar a actuar como si ya fueran millonarios. Sé lo que pueden estar pensando, pero ¿cómo hago eso? No tengo el dinero para vestir como un millonario o actuar como uno. Y a eso les digo que no importa. Verán, todo se trata de la mentalidad, mis amigos. Cuando empiezan a actuar como si ya fueran millonarios, están enviando un mensaje poderoso a su mente subconsciente y al universo. Están afirmando sin lugar a dudas que son dignos de riqueza y abundancia. Y a medida que continúan reforzando esta creencia, se convertirá en una profecía autocumplida. Las puertas comenzarán a abrirse, las oportunidades se presentarán y el universo conspirará para apoyarles en el logro de sus metas. Porque cuando actúan como si fueran millonarios, comienzan a vibrar en una frecuencia más alta. Se convierten en un objetivo más atractivo para la abundancia que ya está a su alrededor. Pero no se trata solo de los adornos externos, mis amigos. La mentalidad de millonario también implica un cambio en la forma en que piensan sobre el dinero, la abundancia y su propio potencial. Significa dejar atrás la mentalidad de escasez que muchos de nosotros hemos sido condicionados a adoptar y abrazar una mentalidad de abundancia y posibilidad. Esto significa cultivar un profundo sentido de gratitud por los recursos y oportunidades que ya tienen, en lugar de enfocarse en lo que les falta. Significa cambiar su enfoque de cómo puedo ahorrar más a cómo puedo ganar más. Significa creer con cada fibra de su ser que hay más que suficiente para todos y que tienen el poder de crear el nivel de riqueza y abundancia que desean. Entonces, mis amigos, ¿están listos para empezar a abrazar la mentalidad de millonario? ¿Están dispuestos a salir de su zona de confort y actuar como si ya fueran millonarios? Porque les puedo asegurar que las recompensas que les esperan al otro lado están realmente más allá de sus sueños más salvajes. Pero la mentalidad de millonario es solo el primer paso, mis amigos. El siguiente componente crucial para convertirse en millonario es el poder de la visualización. Verán, la mente subconsciente es una herramienta increíblemente poderosa y cuando aprenden a aprovechar su poder, los resultados pueden ser verdaderamente asombrosos. Ahora, sé lo que pueden estar pensando, pero ¿cómo puede la visualización ayudarme a convertirme en millonario? No tengo el dinero para vivir como uno ahora mismo. Y ese es precisamente el punto. La visualización no se trata de crear un mundo de fantasía que no tiene conexión con la realidad. Se trata de usar el poder de su mente para moldear su futura realidad. La mente subconsciente no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que es imaginado. Cuando se visualizan viviendo como millonarios, su mente subconsciente empieza a creer que esta es su nueva normalidad. Y a medida que continúan reforzando esta creencia a través de la práctica regular de visualización, empieza a manifestarse en su mundo exterior. Imaginen, si quieren, cómo sería su rutina diaria como millonarios. Imagínense despertando en una casa lujosa, su mañana llena de rituales y rutinas que nutren tanto su cuerpo como su mente. Véanse moviéndose por su día con un sentido de propósito y confianza, tomando decisiones que se alinean con sus valores y su visión para el futuro. Visualicen los coches de lujo que conducirían, las vacaciones lujosas que tomarían, el trabajo impactante que harían con su riqueza. Imaginen cómo se comportarían, la elegancia y el porte que irradiarían de cada fibra de su ser. ¿Pueden sentir el peso levantándose de sus hombros? ¿La sensación de libertad y posibilidad que impregnaría cada momento de su vida? Mis amigos, cuando se comprometen a esta práctica de visualización, algo realmente notable sucede. Su mente subconsciente empieza a creer que esta es su nueva realidad y comienza a trabajar incansablemente para que así sea. Las oportunidades empiezan a presentarse, las puertas comienzan a abrirse y el mismo universo se alinea para apoyarles en el logro de sus sueños. Ahora, sé que esto puede sonar demasiado bueno para ser verdad, pero les puedo asegurar que funciona. Lo he visto suceder una y otra vez, tanto en mi propia vida, como en la vida de aquellos a quienes he tenido el privilegio de mentorear. Cuando combinan la mentalidad de millonario con el poder de la visualización, los resultados pueden ser nada menos que transformadores. Entonces, ¿están listos para desatar el poder completo de su mente subconsciente? ¿Están dispuestos a comprometerse con una práctica diaria de visualización, de verse a sí mismos viviendo la vida de un millonario? Porque les puedo decir que las recompensas que les esperan al otro lado están realmente más allá de sus sueños más salvajes. Ahora, llegamos al paso crucial de tomar acción inspirada, porque tan poderoso como puede ser tener una mentalidad de millonario y practicar la visualización, no significan nada si no los respaldan con pasos reales y tangibles hacia sus metas. Verán, la verdad es que convertirse en millonario no sucede por accidente. Requiere un enfoque deliberado, enfocado y estratégico. Significa identificar las acciones y hábitos específicos que los acercarán a su resultado deseado, y luego comprometerse a ejecutarlos con una dedicación y disciplina inquebrantables. Y déjenme decirles, el camino hacia la riqueza y la abundancia no siempre es fácil. Habrá contratiempos, desafíos y obstáculos que pondrán a prueba su determinación. Pero es en esos momentos, mis amigos, cuando el verdadero poder de su mentalidad y su práctica de visualización entrarán en juego. Porque cuando han cultivado la creencia de que ya son millonarios, cuando han entrenado su mente subconsciente para ver esa realidad como su nueva normalidad, tendrán la resiliencia y la determinación para superar incluso las circunstancias más difíciles. Imaginen por un momento que están en medio de una crisis financiera. Sus cuentas se acumulan, sus ingresos disminuyen, y el estrés comienza a afectar todos los aspectos de su vida. En el pasado, pueden haber sucumbido a la desesperación, retirándose a un estado de impotencia y resignación. Pero ahora, mis amigos, son diferentes. Tienen la mentalidad de millonario, el poder de la visualización, y el compromiso inquebrantable de tomar acción inspirada. En lugar de entrar en pánico, toman una respiración profunda y se preguntan, ¿qué haría un millonario en esta situación? Se conectan con su práctica de visualización, recordándose a sí mismos la vida que están creando, la abundancia que ya es suya, y luego se ponen a trabajar. Pueden comenzar revisando sus gastos, identificando áreas donde pueden recortar y ahorrar. Pueden contactar a su red, aprovechando nuevas oportunidades de ingresos o inversiones. Incluso pueden comenzar un proyecto paralelo, aprovechando sus habilidades y talentos únicos para generar ingresos adicionales. Cualquiera que sean las acciones específicas que tomen, la clave es que están alimentadas por la creencia de que ya son millonarios, que esto es solo un obstáculo temporal, un paso necesario en su camino hacia la verdadera riqueza y abundancia. Y a medida que continúan tomando estas acciones inspiradas día tras día, semana tras semana, comenzarán a ver los resultados manifestándose en su vida. Ahora sé que esto puede sonar más fácil decirlo que hacerlo. Créanme, yo mismo he estado allí. Pero puedo decirles con absoluta certeza que cuando combinan la mentalidad de millonario, el poder de la visualización y el compromiso firme de tomar acción inspirada, los resultados pueden ser verdaderamente transformadores. Entonces, mis amigos, ¿están listos para dar el salto? ¿Están dispuestos a salir de su zona de confort, desafiar las creencias limitantes que los han retenido y comenzar a tomar las acciones que los impulsarán hacia la vida de sus sueños? Porque puedo asegurarles que las recompensas que les esperan al otro lado son más allá de lo que puedan imaginar. Pero, mis amigos, estaría faltando a mi deber si no abordara el elefante en la habitación. Las creencias limitantes que tan a menudo se interponen en el camino de nuestros sueños y aspiraciones. Verán, incluso mientras cultivamos la mentalidad de millonario y aprovechamos el poder de la visualización, aún existen esas dudas y miedos persistentes que pueden frenarnos. Tal vez se han dicho a sí mismos, no soy lo suficientemente inteligente para convertirme en millonario. O, mi familia siempre ha sido pobre, así que ese es mi destino en la vida. Estas creencias limitantes, estas historias que nos contamos a nosotros mismos, pueden ser los mayores obstáculos que enfrentamos en el camino hacia la riqueza y la abundancia. Y déjenme decirles, superar estas creencias limitantes no es una tarea fácil. Requiere un profundo nivel de autoconciencia, una disposición para desafiar los mismos cimientos de nuestra identidad y nuestra visión del mundo. Pero puedo asegurarles, mis amigos, que las recompensas al otro lado son verdaderamente transformadoras. Porque cuando se liberan de las cadenas de estas creencias limitantes, cuando finalmente se dan cuenta de que sus circunstancias no tienen que definir su futuro, se abre un mundo completamente nuevo de posibilidades. Comienzan a ver el mundo a través de una lente diferente, una llena de abundancia, oportunidad y potencial infinito. Imaginen por un momento que están parados al borde de un vasto desierto indómito. En el pasado, pueden haber mirado esa extensión y solo visto obstáculos, solo desafíos demasiado grandes para superar. Pero ahora, amigos míos, ven algo diferente. Ven los recursos ilimitados que están esperando ser aprovechados, las posibilidades infinitas que están pidiendo ser exploradas. Y en lugar de sentirse abrumados o intimidados, sienten una oleada de emoción, un profundo sentido de propósito y determinación. Porque saben, en lo más profundo de su ser, que tienen el poder de conquistar este desierto. Que con la mentalidad de millonario, el poder de la visualización y la disposición para tomar acción inspirada, no hay nada que pueda interponerse en su camino. Y así se ponen en marcha, impulsados por un sentido de impulso imparable. Navegan los giros y vueltas, los altibajos con una gracia y confianza que proviene de la creencia profundamente arraigada de que ya son millonarios. Y a medida que avanzan, comienzan a ver los resultados tangibles de sus esfuerzos. Las puertas que se abren, las oportunidades que se presentan, la abundancia que comienza a fluir en su vida. Este es el poder de superar las creencias limitantes. Esta es la magia que sucede cuando nos liberamos de las cadenas del pasado y abrazamos las infinitas posibilidades del futuro. Y puedo decirles con absoluta certeza que cada uno de ustedes tiene la capacidad de hacer esto. Puede que no sea fácil y puede requerir un nivel de valentía y vulnerabilidad que nunca antes han experimentado. Pero puedo asegurarles que las recompensas valen la pena. Porque cuando finalmente se liberan de esas creencias limitantes, cuando se adentran en la plenitud de su poder y potencial, el mundo se convierte en su ostra. ¿Qué harían hoy para comenzar a moverse hacia la vida de sus sueños? ¿Tomarían ese primer paso, ese salto de fe y comenzarían a actuar como si ya fueran millonarios? Porque puedo decirles que el mundo está esperando para recompensar su valentía, su determinación y su inquebrantable creencia en su propio potencial. El camino puede no ser fácil, pero les prometo que las recompensas valdrán la pena.